hola mis estrellas bienvenidas un día más a mi canal en el vídeo y vamos a ver un vídeo de productos terminados de cosmética casi todo vale así que bueno mi nombre es estrella martín sin te interesa este tipo de vídeos nos vemos este tipo de contenido nos vemos en el vídeo la bolsa que tengo de cosas de productos terminados y bueno no sé si dará tiempo no quiero hacer el vídeo demasiado extenso vale ya está la camiseta que enseñe el otro día bueno es que la verdad es que es el mismo día y ya estoy viendo que cada vez que grabo intento hoy me he quedado sola intento pues grabar varios vídeos en una misma tarde para no montar el pifostio este que monto para grabar tantas veces así que bueno vamos a mirar lo primero que sale es un producto que me ha decepcionado bastante que he utilizado años atrás muchas veces pero que este este año pasado cuando cuando lo utilicé no me ha gustado nada de hecho que está por aquí no está terminado y es un bronceador protector que vale caro es este blancaster el de 30 de protección pero esto es una plasta que aunque se absorbe cuando te tienes que dar de ahí te absorbe cuando te metes en el agua te pones blanca como la como si hubieras pintado con cal horrible yo eso no lo soporto en ningún en ningún protector solar no lo puedo soportar eso antes con lancaster que yo sepa a mí no me pasaba así que no lo vuelvo a comprar más y lo tiro porque de hecho es que no lo terminé el año pasado porque lo arrumbé me compré otro ahora me he comprado uno de pitwin que me encanta no le pasa eso y bueno pues aquí se queda en lo que les resta allí se quedó el año pasado lo que le restaba de producto lo que pasa que lo saca este año de la bolsa por eso no enseñe el año pasado y no lo vuelvo a comprar me encanta el olor me encanta el bronceado que te pone porque te pone un color precioso pero no aguanto que se te quede la piel blanca y que aunque no se quede muy blanca cuando te bañes te ves todo blanca no lo puedo aguantar así que lancaster muy mal sale por aquí este producto que también es del año pasado este año no comprar otro ya está en el año pasado que lo crea del otro de morocono y no como es monoi de mercadona este producto del pelo huele fenomenal y sigue oliendo súper bien la verdad que no sé si tirarlo por cierto sabéis si se ponen mal este tipo de producto decírmelo porque voy a esperar los comentarios y si no se pone malo pues no lo tiro porque es que huele que te mueres ya me he comprado el de coco de de unique one que antes yo creo que se llamaba all in one pero mucho me habéis dicho que no y bueno huele muy bien pero claro ha pasado un año no sé si me lo podré poner en el pelo me voy a hacer daño en el pueblo cabello o algo decirme si se tropea o no aunque sólo tiene por aquí no bueno decídmelo vosotras y si no pues no lo tiro otro producto especial por aquí entero casi es esta crema acondicionadora del cabello del apetite olivier esto esto recibí en una colaboración con primo con primor y esto y nada es lo mismo esto es una porquería esto no sirve para nada te lo pones en el pelo te acondiciona te deja un rato te secas el pelo sale de la ducha y es como si no te hubiera puesto ni acondicionador ni crema en el pelo absolutamente para huele muy bien la verdad que el olor es agradable pero de verdad que esto no sirve por lo menos para mí absolutamente para nada así casi entero mirad que está casi entero por aquí está ni para el gimnasio ni nada es que esto no sirve absolutamente para nada no lo compraría yo ni muerto vaya ni muerto sale mi desmaquillante de ojo de la carros ya sabéis que este es el que yo utilizo casi siempre este de aquí de rock el bifásico me encanta no me pica absolutamente nada 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 los ojos lo yo utilizando años y seguramente esa gramática no por aquí porque es el que utilizo siempre sale por aquí este es el de hacen nada del plus el de baño frutal esto huele que te mueres huele súper bien pero yo lo utilizo bueno huele muy bien no lo utilizo para baño pero si lo utilizo para el jabón de manos que tengo aquí en yo tengo un cacharrito ya lo sabéis quien haya visto el house tour de mi casa tengo un cacharrito para el fire y tengo otro para jabón de manos por si tienes que lavar las manos aquí en la cocina y este es el que utilice para el baño también este o cualquier otro este este me gusta y aquí me parece que hay otro más que también utilizo para ese tipo de cosas que ya se acaban y lo vuelvo a comprar si eso porque si no me apetece otro olor este frutal me gusta muchísimo sabe que es que está este hoy sujetando este desodorante sale por aquí este desodorante de rexona lo tenía me parece este creo que es el que tenía nuestro tenía en casa lo tengo pues no se puede hacer seis meses ya sabéis que yo casi no utilizo desodorante a mí no me vuelve el sudor pero de vez en cuando para asegurarme si voy a estar todo el día en la calle ya lo explico un montón de veces y tal depende también de la ropa que me ponga pues me lo pongo si imaginase también pero ya compré otro y ahí estará pues no sé hasta cuándo saldrá está bien huele muy bien este de rexona a mí me tapa bien porque es que yo no puedo decir si es bueno para un sudor fuerte porque no el mío no es así no lo sé vale que huele bien sí otra cosa que me ha decepcionado bastante y está entera que yo la utilizaba antes muchísimo está clarísimo que han cambiado la formulación es esta bb cream de l'oréal la yes magic la antigua yo gasté muchos tarros me encantó pero ésta te la estás poniendo también se queda blanca 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 un rato un rato un rato bastante grande y la verdad es que no me gusta tampoco me gusta el color no es el mismo de antes yo utilizo siempre en verano utilizaba el medio que es éste no me gusta nada no sé si aquí podría hacer un swap mirad es blanca ahora me vas a poner mucho el cepillo blanco y le da mira en la mano no ve en la como el color que se quedaba antes no aparte que no lo he movido a intentarla porque si no la tiraría y está un producto cambiante me encantaba pero ahora no me gusta ni me gusta el color ni me gusta todo el rato que hay que estar trabajando la si le echas cantidad en el rostro mira tienes que darle 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 y no bueno mirar ahora parece que si en la mano bueno hola pues no sé si quedármela me está dejando la crema por embustera esto es verdad será que a lo mejor no lo movía yo bastante bien antes bueno la voy a volver a probar y ya comentaré pero pensé en definitivamente no en no quedármela no sé si puede ser porque no me la estaba poniendo no me la estaba aplicando con la mano mirad este es el color me la estaba aplicando con brocha entonces a lo mejor con la brocha no se difumina igual puede ser la voy a dejar ahí por si acaso esta no tiene protector solar es hidratante antioxidante pero bueno la voy a dejar ahí la probaré con las manos a ver qué tal ya es que sabéis que cada vez me gusta menos mancharme las manos pero bueno igualmente ahora me estoy poniendo la protección solar de 50 y me la tengo que poner con la mano igualmente así que bueno probaré con esta tal vez con la mano a ver si así pues no tengo ese problema porque es que está entera está entera 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 por aquí y a mí siempre me había gustado bastante sale por aquí esta crema de revitaliz de l'oreal de día la utilizaba para el gimnasio alguna que otra vez también me la ponía aquí en casa para gastarla cuando no estoy en el gimnasio por lo de la herida y tal y bueno pues una crema que te hidrata bastante bien huele súper bien es muy confortable no se queda grasienta y el precio que tiene yo lo cogí en uno de estos que está roto el packaging y me salió súper barato y me la traje la verdad que bueno pues bien tampoco le podemos pedir una crema de esta como una de si se ha ido no una de chanel o algo así pero bueno bueno correcta para lo para el precio que tiene por aquí salen estos dos geles de tulipas negro el crema de jabón mira de tulipas negro estos son los que más me gustan me gustan mucho los de fresa de chuchería lo de nube todo eso pero es que este huele si no lo habéis probado tiene un olor a limpio no sé como a los a los gel estos que son blancos de san es me encanta y vale un euro y pico un euro y poco valdrá casi siempre compro en primor y la verdad es que me gusta muchísimo no sé si habrá algunos aquí tiene precio 1 con 99 creo que ahora está más barato en algunos sitios están a un euro un euro con 50 40 o si me gusta muchísimo me preguntáis muchísimo bastantes veces muy a menudo por el color que llevo en mi pelo mirad el color que llevo en el pelo se ve que os explico parece incluso a veces que llevo mechas que llevo reflejos no pasa que yo tengo muchas canas yo tengo la cabeza casi blanca de cana entonces qué pasa que cuando el calor el color llega aquí se va perdiendo parece que tengo mechas pero es mi pelo solamente me pongo este color de garnier es número 6 de garnier cuando utilizamos otros colores tengo que deciros que éste me está gustando muchísimo me tapa muy bien la cana me cubre me dura más que otros y es el color 6 de garnier este con amoníaco y por eso pues mi base casi todo ya sabéis cuando me crecen las canas que tengo casi la cabeza blanca y este color me encanta que tiene que haber más de uno porque es el que llevo ya muchos meses utilizando y el que voy a seguir utilizando el problema que tiene es que tirar en muy poca cantidad este te la hay como la mitad de cantidad que un tinte normal pero vale tres euros y pico o dos euros y pico entonces lo que hago que compro dos una vez al mes me lo pongo el pequeño solo y cuando me lo tengo que echar entero me pongo dos y aún así me sale súper bien de precio así que contentísima este paquete de bastoncillos que son del de hacendado vienen súper bien a mí me va muy bien algodón también de los discos que son grandes que son de hacendado también me vienen súper bien me gustan igual que los del primar y quiero que salen más baratos sale por aquí el de sobrante de rafa ya sabéis que siempre utiliza el mismo que es el que más le tapa el champú él tiene dermatitis seborreica en la piel en la ceja entonces pues utiliza este champú siempre es el que le gusta el h&s a él le gusta el clásico aunque ahora está utilizando uno que está gustando mucho ya lo enseñaré y sale por aquí este producto que también está casi entero porque no me gusta para nada la textura que tiene mirad es este producto de ordinaria es una formulación de vitamina c en suspensión 23 por ciento con ajá esta dicen que ha dado el resultado y tal no va a tiempo a borrarlo porque esto es como si fuera te lo estás poniendo como una crema porque es una crema además hay que ponerse de noche y se queda como un granuló como si fuera un como si fuera un pili entonces quedarte con ese granulillo ahí a mí no me gusta no me gusta nada la textura entonces lo siento pero lo voy a tirar entero porque no no me no me acostumbró yo a esa textura en la piel tan rara y dejarla y no limpiarla ni nada no me gusta ya tengo otra casi no por la mitad pero casi casi y es pues mi crema que utilizo de noche que ahora he cambiado y la estoy utilizando de día porque estoy utilizando un tratamiento coreano chulísimo que os tengo que grabar y sacaron lo en no es una colaboración fue una colaboración en su día cuando la hice pues después de la pandemia pero como tenía el paquete entero de son unos aceites una crema una pasada de verdad y yo tenía muchos tratamientos que utilizar pues no lo abrí digo como lo habrá se me va a estropear lo abrí el otro día bueno y estoy una pasada que la siguiente crema de noche que yo me compré será esa porque es que me encanta y entonces lo que he hecho que esta crema que tengo la misma en el baño la he pasado para por la mañana en medio por la noche y el otro tratamiento coreano por la noche y es esta de bioperformance la live dynamic cream me preguntáis mucho por mi tratamiento de noche 16 y es esta ahora ha cambiado el formato es distinta vale pero es la misma crema me encanta la textura me encanta el olor antes hace unos años esta crema para el día a mí se me quedaba como gruesa me molestaba por supuesto mi piel tiene otras necesidades ha cambiado y sin bastante más mayor y ahora me la pongo de día y me queda súper bien no se me queda la piel grasa ni me molesta ni nada y encima incluso me pongo mi protección solar y voy súper bien así que la cambiaron para el día y ya veréis que tratamiento que estoy utilizando de noche que me encanta vale que no tenía que darle publicidad ya salí en su momento la enseñe en instagram pero lo voy a enseñar porque es que estoy flipando y me encanta me encanta sale por aquí este peeling de manos que no lo estoy gastando no me gusta no hace casi nada muy fino de esto de tutti frutti esto a lo mejor vale un euro esto es una porquería esto no vale para nada que huele muy bien sí que hace efecto no no sirve para esto no me estaba ocupando el sitio para nada este es que el micelar también tiene su aquel lo he logrado terminar con muchísimo trabajo y óptico porque me encanta el día de día de mí limpia súper bien hace mucha espuma limpia muy bien el rostro pero el formato cuando tú abres la pestaña al ser un gel muy fluido vas a ponerte el algodón para utilizar una vez y te sale para utilizar 800 mira bueno mira 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 todo está cayendo es que no te da tiempo cuando lo has abierto ponen algodón y ya te has puesto pingando y la mitad del voto se te pierde entonces me parece que este tipo de sea este este gel con este esta textura debería de venir en un pan porque si no es que pierdes todo el producto y no a ver si me pueden quedar jugado disculpadme un segundo pues eso pierde muchísimo producto y es un agobio que esto tienes que enjuagarte mucho porque hace mucha espuma entonces no el producto como funciona fenomenal el yo no lo compraré otra vez porque forma si no cambia de formato porque es súper incómodo así que lo siento lucho sale por aquí está me compré los dos voy a explicar me compré el divana cuando yo tengo el pelo agua o lo tenía ante casi rizado de más joven me voy a comprar este sistema cool cool y no se llama culiper culper de ha cenado el champú y la crema para el pelo va como a la mitad no como a la mitad un poquito menos queda y ésta también tiene producto mirar que nos engañe ahí queda porque huele que te mueres huele súper bien el champú igual pero ni el champú me deja bien el pelo como limpio no me gusta nada y la crema no hace para mi gusto absolutamente nada ya sabéis que no sé si aquí habrá alguna yo utilizo la amarilla la de toda la vida de ha cenado me encanta el champú me encanta la crema pero esto huele muy bien pero es que no me hace nada entonces es que ni debate que iba a durar mucho vídeo pero yo creo que voy a terminar con los productos mira aquí tengo otro del de rock del desmaquillante de ojos este producto que utilizó que ha probado rafa de la marca revuel que a mí no me gusta nada esta marca es súper barata pero no creo que haga efecto nada no le ha molestado mucho esta crema este aceite de barba pero no es como el de l'oréal creo que el que hoy utilizaba era de l'oréal que está perdido que por más que le pregunto a las niñas de primos no me saben contestar no viene no viene no viene no sé si lo han retirado que es el que a él le encantaba que olía de muerte pues no lo hemos vuelto a encontrar por ningún sitio y este bueno para nada sustituto de de l'oréal pero no había otro y lo compro y dice bueno ni fu ni fa sale por aquí la crema de dientes que utilizo la max wild colgate el protector solar que siempre he utilizado hace años que es este de la roche posee de 50 este que es así estrechito este es el único que me gusta es un fluidito no molesta absolutamente nada se queda súper ligero me encanta y como tengo uno nuevo lo he puesto en la bolsa de la playa y ahora estoy utilizando el de color que os enseñé el otro día por aquí en un show que me está gustando muchísimo sale por aquí este producto de querabión que esto era para las pestañas que me hacía crecer las pestañas una cosa mala estoy viendo que queda todavía un poquito de producto pero ya no me atrevo a ponérmelo porque hace mucho tiempo que lo tengo abierto esto fue una colaboración es que el avión y esto me pone a mí las pestañas dos meses como si fueran pestañas postizas ya lo viste y en su época me gusta muchísimo sale por aquí un bote de rosa mosqueta lo compro siempre en primor de esta marca al ganó esta es aceite de rosa mosqueta prensado en frío puro y la verdad es que me encanta pero ya se me puso como ya merece de echarle la herida este se me puso cuando los aceites naturales ya huelen a rancio no lo puedo aguantar entonces bueno le queda una chispita pero ya tengo otro allí porque lo utilizo sigo poniéndomelo cuando me lo cueldo en la herida cuando tienes una herida te ha pasado algo te lo pone en las manos me lo pongo de noche en el escote también así que tengo otro allí en mi baño vale pero este ya lo tiro pero volveré siempre a comprar esta marca porque me gusta bastante porque tengo aquí el cepillo de dientes lo tengo por algo porque no me ha gustado algo no sé por qué ya acabó rafa este este perfume que eran dos que venían pegados por un en medio con un este se pega con otro igual con un con estos cuatro imanes de jean paul gotier en cualquier dos a mí me gusta bastante como huele porque aparte me recuerda cuando nosotros empezamos lo teníamos de hace muchos años de perfume entonces me recuerda mucho a él en esa época me gusta muchísimo no creo que lo vuelva a comprar porque a él ahora le gustan más los de chanel pero es un perfume que a mí siempre me gusta la verdad salgo de aquí la crema que siempre lo compra rafa le he comprado muchas ya en la que mejor le va os lo digo por si alguna persona vuestra alrededor vosotras mismas vuestros hijos maridos tienen un dermatitis seborreica de las cremas que yo mejor le ha ido a rafa ha sido esta que es de ducra y que lo hay que una emulsión para reducir la queratina es esta muy pequeñita tiene solamente cuando tiene 50 mililitros no es muy cara creo que vale 12 o 15 euros por ahí andará pero rafa siempre tiene en el baño porque es la que a él le va mejor a él le gusta bastante y le ayuda bastante a quitarse la dermatitis por aquí sale esta crema de ni idea esta si la tenía yo en también la compré de estas que tenía el packaging roto me gustaba muchísimo con molía la utilicé para llevarla al gimnasio cada vez que salía del gimnasio me ducho allí me pongo una cremita en el rojo ya de poco la noche me pongo la mía de noche mi tratamiento pero la verdad que bueno como para ese tipo de cosas se utilice tipo de crema pero no como una crema para que me cuide mi piel sale esta vivicrim que es de la que yo estaba hablando mirando salida que estaba aquí se me acabó esta vez la misma sólo que ahora ha cambiado el formato y ahora es esta esta ya no está pero es verdad que se llama otra manera que se llama glam new bebe cream 5 en 1 y ésta se llama vivicis magic 5 en 1 en la misma misma chica que era la misma medio este es el medio pero es que no tiene nada que ver como queda este color como queda este se supone que es la misma pero si le han cambiado el packaging el formato es porque han cambiado formulación es igual esta es la que a mí me encantaba que yo he comprado bastantes y me gustaba muchísimo y bueno y ahora me conformaré con esta la probaré en el rostro con la mano y ya os contaré pero ésta me encantaba a veces hay cosas con formulaciones las cambian hoy y no sé este colgate natural extract que es un colgate de una de estas dientes negro no hace absolutamente nada a mí no me gustó nada te mancha muchísimo no lo compraré más ahora vienen cosas de maquillaje mirad salen dos que ya lo he gastado mi corrector de ojeras favoritísima el 25 de firme de hecho aquí tengo dos el que tengo ya está ahí hay que tengo comprarme ya otro más lo que pasa que ahora me compro este es el 25 vale creo que me compro otro un poquito más oscuro para el verano no me acuerdo muy bien y es el que más me gusta me encanta la formulación no se cuartea cómo deja la ojera de bien cómo se trabaja de bien me encanta el fit me 25 para mi color de piel vosotras tienen muchos colores por eso también está muy guay porque podéis cada una buscar el color que os venga bien para el color de vuestra ojera recordar ponerlo el tono más parecido a vuestra piel en un naranjita en color que no sea muy claro porque si no se ve un parche que está feísimo y este es el que llevo utilizando años mi máscara de pestañas favoritísima yo no sé cuántas le habré comprado ya la marrón de hacendado de mercadona con este cepillito es la que a mí más me gusta la máscara un poquito seca ya me compro otra y la negra también la tengo no encuentro otra que me guste tanto como esta por 4 euros con 50 aquí sale mi beauty blender estaba ya mirando si se va a ver ahí está rota tiene esto es así abierto creo que la voy a dejar porque la voy a aportar para para algunos sitios específicos lo que pasa que está muy seca no ya la voy a tirar la beauty blender es la esponja por excelencia mía me encanta no hay otra igual de verdad que no sé que es cara vale creo 14 euros las hay por un eurípico de euros no tiene nada que ver con esta esponja como esto difumina el corrector de gera el maquillaje no tiene nada que ver esto hay que mojarlo súper bien se pone casi el doble de grande una vez que la enjuaga se escurre muy bien después se seca así con la toalla y si lo hacéis con agua templada súper mucho mejor y cuando vaya a diluir o a difuminar el corrector esto es más que apurar me encanta ya tengo otra hace tiempo ahí creo que después de esta tira otra pero no la enseñó me parece a mí ya tengo otra utilizando y ya lo que me resta creí que no que lo voy a tener haciendo parte pero no bueno ya dura 20 minutos el vídeo está bien un lápiz que me gusta muchísimo para las cejas pero qué es demasiado o sea me gusta el color me gusta todo pero después nada más que te lo ponen como que no lo puedes difuminar entonces este el tatu line el tatu brown de maybelline es este que es formato lápiz de hecho ya lo voy a tirar sin terminar porque se queda demasiado seco se nota demasiado a pesar de que el color es muy bonito pero no es demasiado fijo después esta gente que mirar ya tengo dos más otro que tengo allí que ya he gastado dos lo malo de esto que es un que el formato es este con estos que retráctiles dura muy poquito me refiero el retráctil también poca cantidad pero el color de este de terapia que se llama express brown de maybelline este que es así a mí me encanta tiene un color el que yo he puesto hoy como un color visón claro precioso se se maquilla súper bien lo malo que es como te hagas y te lo quitas sin embargo este se quedaba fijo 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 pero ya se notaban mucho que está una ceja maquillada ya mismo me la tengo que hacer ya mismo ella me he hecho enlace ya lo sabéis ya me tengo que hacer pero mientras tanto voy a seguir utilizando este ya llevo dos tengo otro allí porque queda un color súper natural y muy bonito este lápiz perfilador de ojos de deli plus negro va a la basura entero este negro porque yo esto me lo pongo y eso se 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 difumina se queda el ojo negro me pica el ojo horror para mí no me gusta absolutamente nada 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 esto va a la basura igual con este de maybelline en la incatur este rojo no sea me lo puse este color yo estaba loca por un lápiz de este tono en color berenjena mira pero me pica los ojos que se me ponen malo mira que yo utilizo el corrector de maybelline todo de maybelline pero con este lápiz ha sido imposible y mira que el color es bonito aquí se ve más claro en cámara pero es como un berenjena oscuro precioso yo me probé uno de chanel de este color que me encantó y al final me lo voy a tener que comprar de chanel porque con este imposible está nuevo no sé que no he sacado ni punta ni una sola vez así que sintiéndolo mucho a la basura y estos son los únicos productos bueno lo único que son muchos que tenía para enseñaros ahora estoy preparando y estoy guardando productos de limpieza para haceros también un producto terminado de limpieza que creo que a mí me gustan cuando los veo porque me sirven y aprendo mucho creo que a vosotros también también os pueden ayudar así que bueno pues nada más me enseñan muchísimas gracias por vuestra atención ya sabéis que si queréis conocerme bueno abajo tenéis todas mis redes sociales instagram correos para colaboraciones si queréis mi correo electrónico y si queréis seguir me ha gustado el contenido aquí os podéis aquí debajo del vídeo hay un botoncito rojo donde pone suscribirse y te puedes suscribir si te ha gustado y ha descubierto mi canal y quieres seguir viendo mi contenido y le das a la campanita para que te recuerde cada vez que salga un vídeo mío vale así que bueno ministra ya muchísimas gracias nos vemos en otro vídeo durante la semana probablemente siempre logró más ya sabéis y espero que pasáis que paséis muy buena tarde y nos vemos en el siguiente vídeo